Papá, ¿qué le puede pasar de aquí a la puerta, porfa? Bueno, está bien, pero espéranos en la puerta. Sí, papá. ¿Quieres que te ayude? No, no te preocupes. Oye, me hace sentir que soy un hombre débil e inútil. Nada más podría pensar esto de ti. Si quieres, adelántate con Ana. Hasta el caso allá. Ahora sí, doctorcita de quinta. Vamos a ver quién se queda con la herencia de Octavio. Tú o yo. ¡Ah! La niña de la mochila azul. Señorita. Señorita. ¿Qué pasa? Parece que nos enamoraron con estos verditos. Ya acabo de despertar. Ya busqué al payaso y a la niña, pero no los encontré. ¿Qué? La gente que encontré fue usted. Ay, claro. Con eso me huyeron. ¿Se siente bien? Sí, pero eso más o menos. Tenemos que ir a San Felipe. A ver si ellos saben algo. O avisar. Ayúdame. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Quiero saber si Kuki y Ame están aquí. No, no, señorita. A mí y el payaso de la oficina no cambian. Estamos aquí, pero no importa tiempo. No, no, señorita. Tenía la esperanza de que estuvieran aquí. Estaba que pedir auxilio. Mire, carcán, señorita. Antes de serán tenintemente. Yo le recomiendo que regrese cuanto antes a vuestra esperanza. Porque es la única manera de que veamos lo que está pasando allá, ¿no? A lo mejor el payasito. Y ya. Se va a quedar tranquilo. Y nosotros aquí. Muy bien, cabrón. Octavio sería incapaz de hacerme algo así. Jamás me haría algo así. Por favor, tiene que ayudarme. Ayúdenme, por favor. Llame a la policía. No la ayudo, mamá. Por favor, llame a la casa del señor Octavio. Dígale, por favor, que lo secuestraron. ¿Cómo no? Por si no se llama lo que quiera, cállese, cállese. Yo la policía, yo la policía. Vaya, tranquila. Pobreza, llevará a la policía. Por favor. No la ayudo. No confíenme. Por favor, confíenme. Que la vayas. Y lleguen a la casa. Me los mandaste para que me salvaran. No, no escondan las alitas. Ustedes son unos angelitos que me vinieron a salvar Dios y que los mandó. Gracias, señor. Gracias. Jerónimo. Ay, Dios. ¿Qué haces aquí, en medio del mar? Ay, doctorita. Por tanto estoy aquí. Ese condenado de Claudio y la fereja esa de la Leonora. Me abandonaron a mi suerte. Ay, doctorita, nomás de verla se me cae la cara de vergüenza. Ese condenado de Claudio y Leonora fueron los que rataron al señor Octavio. Lo sacaron de la jugada a ustedes y se llevaron a mi para encerrarles tan felices. Y eso no es todo, doctorita. Ese condenado de Claudio se disfrazó de Kuki como don Octavio porque piensa quemar la cercadería de Matías y así le echen la culpa al señor Octavio. ¿Qué está diciendo? Pues todo eso que hacen y desgraciados es el de Claudio. Lo que pasa es que el señor Octavio se empezó a desamagar y cuando Claudio se dio cuenta, el señor Octavio se le echó encima. Empezaron a consiguiar y uno lo agarraba aquí y el otro lo agarraba aquí. Y entonces la Leonora, la juega esa, que agarra un remo y palo que le dé la cabeza al señor Octavio. Y ocurrió una desgracia por lo aventamos al mar. ¡No! ¡No puedes ver! ¡No! 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 ¡No, Octavio! ¡No! 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 ¡No!